La aparición del capitán de la selección argentina. ¿Cómo te va? Estamos en vivo para Cadena 3 Argentina. ¿Qué triunfazo que metimos? La verdad que sí, que era importantísimo para nosotros este resultado porque era una situación límite. Sabíamos que él no ganaba, estaba muy difícil y también sabíamos que ganando nos daba la tranquilidad de volver a depender de nosotros y de preparar el partido de otra manera. Qué alegría que le diste al pueblo argentino. Le gasté el fin de semana. Hay ajado, vino, de todo. Sí, la verdad que necesitábamos este triunfo después de cómo habíamos comenzado, después de la decepción del primer partido, una situación que no nos esperábamos, una situación límite que vivíamos hoy y la verdad que es una tranquilidad y un desahogo para todos nosotros y como dije recién, para poder volver a depender de nosotros. ¿Cuál es lo que le decimos al pueblo argentino que se está mirando ilusionado? Nada, nada, no. Cuando perdimos el primer partido parecía que ya estábamos eliminados. Hoy que ganamos no nos podemos creer que ya somos los mejores del mundo otra vez. Simplemente ir paso a paso, pensar en Polonia, que hoy dimos un paso importante para volver a depender de nosotros, pero todavía no hicimos nada para conseguir el primer objetivo y ojalá podamos hacer otro juego contra Polonia, sacar el resultado adelante y poder clasificar primero, que era lo que buscábamos a inicio. Lindo partido con Polonia, porque está Lewandowski, porque ellos ganaron, están punteros. ¿Hay mucha confianza fundamentalmente después de lo que pasó hoy? Sí, obviamente que da tranquilidad el resultado de hoy y ojalá nos sirva para volver a desplegar nuestro fútbol, que nos está contando por momentos, pero por situaciones que vivimos también es normal. Así que después de este triunfo, de esta tranquilidad, ojalá que podamos volverse nosotros y tener un gran partido contra Polonia y ganarlo, obviamente. Las necesidades impresionantes, muchachos. El hombre... Bueno, ahí estamos saliendo. Buenísimo, chicos, espectacular. Espectacular. Bueno, cuando habíamos dicho en algún momento que teníamos dos perros de presa, eran ellos, Lamberti y May. Hasta Lamberti le pidió una arenga para el pueblo argentino a Messi. ¡Pueblo argentino, salud! ¡Qué grande, Lamberti! ¡Qué grande, qué grande! ¡Tú las animo a tanto!